Hola, ¿qué tal? Ya puedes conseguir Demios, ya está disponible. Es una obra que se cocinó lentamente con sumo cuidado y dedicación. Es una novela tan oscura como luminosa. En sus páginas viven a la par amor y traición, horror y júbilo, amistad y erotismo, tristeza y alegría. De igual modo, en su interior conviven seres mortales e inmortales, seres de luz y seres oscuros. Lorelai desea entrar al mundo de Demios, conforme lo conoce más y más. Él quiere derrocar a esa idea que se ha adueñado de ella. Pronto descubrirán que el destino los ha tenido en la mira por siglos, pero la raza humana corre peligro y lo que ellos quieran nada valdrá cuando Ragnanahami amenace con esclavizar a los seres humanos. Acompaña a Demios y a Lorelai entre castillos antiguos, lujosos palacios otomanos y escenarios flamencos. Y claro, el moderno siglo XXI, en una novela que rompe las fronteras del tiempo, la muerte y el lenguaje. ¡Cómpralo ya!